Rajoy ha asegurado que la economía será una prioridad de su gobierno si gana las elecciones. El candidato del Partido Popular ha acusado a Zapatero de olvidarse de los problemas reales de los españoles. No es verdad que la economía de las familias españolas vaya bien. No es verdad. Y un dirigente político que equivoca o falsea que me es igual el diagnóstico, no puede ser la solución a ese problema. Porque quien dice que no hay en España un problema de salarios, de pensiones y de precios, no está capacitado para resolver el problema porque no cree que exista el problema. Además, el líder popular ha anunciado que si gana las elecciones creará el Ministerio de la Familia y de Bienestar Social. El objetivo de este ministerio, dice, será ocuparse de las personas y no de lo que ha calificado como políticas absurdas de Zapatero. También tiene previsto promover un plan de apoyo a las familias para igualarnos con otros países de la Unión Europea. Rajoy ha asegurado que va a trabajar para que todos los españoles tengan los mismos derechos y oportunidades.